Queridos amigos, pues me da mucho placer reencontrar a amigos ya de muchos años presentando nuevas canciones y nuevos éxitos. Grupo Escolta. Ubaldo Esquivel y soy vocalista en el Grupo Escolta. Macario toco el sexto y canto segunda voz. Yo me llamo Álvaro Pacheco, toco el bajo eléctico con el Grupo Escolta. Eric Mosqueda y toco la batería. Alejandro, acrobinado del Grupo Escolta. ¿Quién iba a pensar que alguien rescatara un corazón tan dañado? Empezamos ahí aproximadamente en el 2008, a mediados del 2008, y pues hemos estado ya con, hemos estado bajo otras disqueras, ¿no? Ahora, pues ya años después nos encontramos independientes en colaboración con otra compañía. Estamos echándole todas las ganas, estamos muy positivos. Hemos tenido muchas canciones que se han colocado, canciones que la gente ha aceptado. Gracias a Dios yo creo que nos hemos podido mantener en el ojo del público. Y pues como dicen, gracias a Dios nos falta el trabajo, siempre habíamos presentaciones. Estamos muy contentos por eso porque, como mencionaba antes, el ambiente es muy difícil. Y más el mantenerse, ¿no? Esta vez venimos muy enfocados, con muchas ganas y pues muy positivos. Y somos ya pues casi casi una familia. El grupo es a lo que me dedico y a lo que nos dedicamos ahorita. Gracias a Dios de esto estamos viviendo y es un hobby que se convirtió en el trabajo, que apreciamos mucho y no varios tienen la dicha de hacer algo que les gusta, así como dije, como hobby, que se vuelve algo como lo que tenemos ahorita, gracias a Dios. Pues agradecido porque me dio la oportunidad de regresar en el grupo y son bien chidos conmigo. Me siento muy a gusto, agradecido también como mi compañero ahí dicen. Ya llevo que cuatro años y esos, no, no, casi cinco años. Y en este tiempo, a gusto, peleamos, nos va bien. Como dice mi compa aquí, también nos llevamos así como familia. Y del nuevo tema pues es algo, un cambio que estamos haciendo, pero los corridos no los dejamos. Todavía vamos a seguirles, pero no más. Vamos a hacer un toquecito así. Me tratan muy mal, no me dan de comer, no me dejan dormir. Nada, es puro cotorra en serio, no se crean. Tanto estrés me pararon los pelos. Pues tuvimos, yo creo que el corrido que yo creo que nos puso en el mapa fue un dueto que hicimos con Gerardo Ortiz. El corrido lleva por nombre Consulado M1. Lo grabamos también hace bastantes años, creo que en el 2009, 2010, por ahí. Ese corrido es el que nos dio nombre, pues Gerardo en ese entonces ya andaba agarrando su viadita y pues nos hizo el favor. Nos fue muy bien con eso. Tuvimos canciones entre medio como, pues no sé, tal vez a Nos Gusta el Chabalito, el corrido de Nacho Coronel. Y el último corrido que ya solos fue lo que nos ayudó a reforzar el nombre del Grupo Escolta fue el corrido de No Pasa Nada, que también ya hace unos años atrás. Pero hasta ahorita, pues gracias a Dios la gente la sigue coreando, la sigue cantando. Y ahora venimos con esta nueva temática, pues algo diferente, algo nuevo, algo romántico para expandir, abrirnos la puerta dentro del ambiente de los medios para poder llegar a todas las estaciones de radio, a todas las estaciones de televisión. Y pues el tema es romántico, balada, lleva por nombre del amor, locura, todo. Y pues la gente ahorita lo está aceptando muy bien también. Con lo que más batallo más bien es levantarme temprano. Que en veces que acabamos de tocar a las 2, 3 de la mañana y hay que levantarnos porque el vuelo es a las 6 o algo así, que no duerme uno a gusto y anda todo disgusto uno. Pero es con lo que se batalla más, pero fuera de eso, no, todo está bien, oiga, todo es bienvenido, todo. O sea, es parte de lo que hacemos, que la gente en veces anda borracha y le diga a uno majaderías o algo así. Pero ya sabe, uno ya está impuesto, no hay problema. Ahí por ahí me hacen bullying, pero como soy el nuevo. Desde que agregamos al nuevo integrante, ese es el que se pone enfrente, hace show con las fans y se sube las bocinas y brinca, manda besos y a veces lo golpean. No, no te crees. El video ya está en el canal de Grupo Esculta Bebo. Está disponible el video oficial, El Amor Locura Todo. Y fue una experiencia muy bonita porque la grabamos en Guadalajara, pero en diferentes lugares. El Amor Locura Todo, solo tú mueves por dentro, esas cosas tan bonitas que jamás había sentido. Nos tocó actuar a los cuatro, la Pache todavía no estaba en el grupo en ese entonces, pero nos tocó grabar, o sea, nosotros cuatro. Y fue, si se fijan, es una historia completa. Pues es El Amor Locura Todo, pero no más de una pareja. Sale una pareja de niños, una persona con su mamá, una persona con su abuelo, alguien con su hija, una pareja romántica, una pareja humilde. O sea, son como siete historias, si no me equivoco, en general, que yo creo que todos se pueden relacionar. Y pues ya está también, como dijo, en las estaciones de radio. Y pues la gente la está aceptando muy bien, estamos muy agradecidos. Lo que más me gusta, de verdad, es que gracias a, como dije, mi hobby, he conocido lugares que a lo mejor, porque no me puedo ir, porque tengo que trabajar y cosas así, gracias a Dios aquí, mi trabajo me ha llevado a vacaciones, se puede decir. Un besote a mi mami, a todas las madres, a nuestras esposas, novias, a todos los que tienen la dicha de ser mamá. Y pues nosotros estamos muy agradecidos, porque sin ellas no estuviéramos aquí, ¿no? Y pues mamá todos los días me ve, que puede en la tele, hasta en el YouTube se mete. Yo creo que la mamá de todos. Y pues les deseamos un feliz día a las madres, bendiciones, un abrazo. Y pues ya saben que se les quiere mucho. Grupo Escolta, Grupo Escolta Oficial o Grupo Guión Bajo Escolta. Yo soy Félix Castillo, en la cámara y en la edición, el señor Roberto Valentín Vuela Ochoa. Y ellos son... Grupo Escolta.